feliz sábado queridas amigas y amigos díganme qué proyectos tienen para acabar bien la semana como empezaron este fin de semana espero bien yo estoy desayunando tomando unos mates mates de agua porque se pueden tomar también con leche ya tomé las semillas y ahora me como un alfajor esta vez hago un vídeo largo así lo cargo como vídeo en mi canal de youtube en castellano sant en chan díganme ustedes que van a almorzar que van a cenar este sábado yo se lo pregunto siempre como pregunta de rutina en todos mis vídeos quiero cambiar formato de vídeo porque si no voy a aburrir pero tengo que encontrar contenido si todas y todos ustedes tienen argumentos de proponerme que quieren que yo hable tanto acá en cuba y como en youtube háganmelo saber en los comentarios entonces compartan este vídeo para que otros puedan comentar y comenten acá abajo que van a almorzar y que van a cenar este sábado y qué proyectos tienen para el fin de semana he decidido hacer un vídeo de cinco minutos este es el alfajor lo mejor tengo los cabellos azules como mi rosario budista como las piedras de este anillo de los kachina de los opi porque son opi kachinas y como la vitamina que voy a tomar que es medio violeta pero es siempre a tono con los cabellos ayer hice unos vídeos hablando de lo que era el chat en mi época cuando tenía 30 años en realidad porque yo antes no no tenía internet en 1999 2000 si ustedes quieren que yo hable de algún argumento escriban lo acaba con los comentarios y yo trataré de satisfacer su demanda si yo no sé de qué quieren que hable hablaré así dándole los buenos días las buenas noches les agradezco a todos por seguirme tan numerosos darme vuestro apoyo vuestra confianza tanto acá en cuba y como en youtube y en instagram me busquen con los filtros activados los filtros activados de canal sean tenchan en youtube y me busquen en instagram sean tenchan por sobre otra cosa me busquen en el web en youtube también de lo dije pero en el web agregaron google google search en el browser de google agregaron la categoría también vídeos cortos así me busquen con google me google en sant en chan web todos los resultados vídeos fotos y vídeos cortos encontrarán tantísimos resultados yo en instagram tengo más de 16.000 publicaciones y